Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Impulso Económico. En esta oportunidad me encuentro en las oficinas de la Ceremi de Economía junto a Isabel Monsalves para hablar acerca de la pesca y todo lo que viene en esta cartera que es bastante importante para el desarrollo económico de la región del Bío Bío. Muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Bueno, la verdad es que la cartera de economía incluye efectivamente el tema pesquero que es importante para la región y para el país, pero además incluye el fomento productivo y el turismo. Así que entre los tres temas podemos conversar. Eso me gustaría que comenzáramos con su viaje, su viaje a Tehuán. Mira, la verdad es que postulé a un curso que tiene que ver con el desarrollo económico local que se llama Un Pueblo, Un Producto. Esto fue financiado por la Oficina Económica de Cooperación de Taiwán. Así que fue un privilegio efectivamente que me aceptaran ese curso y fue una experiencia increíble. Espero poder replicar algunas cosas acá que ya podemos conversar. Ceremi, esto en el fondo busca que usted pueda salirse un poco del tema de la pesca y abarcar las otras áreas que tiene esta cartera. Efectivamente, porque la verdad es que nosotros podemos hacer como un pequeño análisis de unos 20 años atrás donde podemos ver que hay un estancamiento en todo lo que es el tema industrial, forestal. O sea, efectivamente eso es importante para la región, el tema celulosa. Pero no hay una diversificación ni un valor agregado en lo que es el tema maderero. Y en el tema pesca lo mismo. O sea, efectivamente es un periodo de auge, pero ahora hay un estancamiento también en el tema, por el tema de la sustentabilidad pesquera. Por lo tanto tenemos que buscar nuevas estrategias para poder desarrollar la región. Y el desarrollo económico local es una de las formas que han tenido los países que han logrado superar esta etapa de ser un país en vía de desarrollo y saltar efectivamente al desarrollo real, potenciando sus localidades, su producto distintivo. Y esa fue la experiencia que fue a conocer. Ceremi, pero esto es una parte de lo positivo en el fondo que trae esta cartera y que lo trae usted también. ¿Pero qué pasa con la pesca? Es un tema tradicional para esta cartera que siempre se caracteriza por tener bastante inconvenientes. Hay demandas por el tema de la ley de pesca que nos favorece mucho a algunos o a otros, ¿cierto? Dependiendo de quiénes son los que estén involucrados en ese momento. Me gustaría que me contara cómo va ese tema, cómo lo están trabajando y cuáles son las proyecciones para esta área que es tan importante para la región. Mira, la verdad es que yo creo que ya hace un buen tiempo que efectivamente nosotros hemos visto que como en muchas otras áreas también del país no había mucha regulación y generó, digamos, que estas especies fueran explotadas y a lo mejor no tuvimos todas las condiciones o las decisiones oportunas como para poder proteger, digamos, el producto. Por lo tanto, eso nos ha implicado tener algunos inconvenientes que son macro y que no solamente son de esta región, sino del país. Y todos los países yo creo que han vivido la misma experiencia. La idea es que nosotros no cometamos los mismos errores y a futuro podamos ir manteniendo la sustentabilidad, digamos, del tema pesquero en la región. O sea, para eso de repente hay decisiones que a veces molestan a uno o a otro, pero la verdad es que como gobierno igual hay que mantener un equilibrio respecto también del tema productivo. Entonces, bueno, la ley de pesca efectivamente hay cosas que quizás a lo mejor hay que revisar, hay que ver, es un trabajo que se está haciendo, que obviamente se va a tener que hacer con todos los involucrados de todo el espectro, digamos, pesquero, que es bastante extenso. Pero además, incorporar, digamos, algunas otras medidas, como a lo mejor una ley especial para el tema bentónico, que lo había anunciado cierto subsecretario, que es un área que está todavía ahí un poco, es difícil, digamos, saber cuánta es la gente que se dedica a esto y poder ordenar el tema también de los planes de manejo, de las áreas de manejo. Entonces, hay mucho que hacer todavía en el tema pesquero. Yo creo que está la voluntad política de poder ir resolviendo cada uno los temas. Pero eso obviamente implica que si alguien está contento en alguna cosa, también este es un país libre y por lo tanto también tienen derecho, dependiendo, digamos, del orden que tenemos que respetarnos, poder manifestar, digamos, sus aprensiones. Pero mira, nosotros como cartera de economía, lo que hemos hecho es conversar con todos los involucrados, nos hemos dedicado al tema pesquero, a conocer sus opiniones, a escucharlo en forma atenta, digamos, para poder también incorporar esas opiniones y esas, digamos, esas medidas que ellos consideran que son importantes para poder transmitirlas también a nivel central. Sí, lo mismo también está el tema ahora de la jibia. Pasamos de la pesca misma a la jibia ahora, que también está trayendo coletazos con el 80 y 20. Efectivamente, eso había estado así en el 2012, 2013. El 2014, cierto, hubo un tema puntual donde se dejó abierta esa posibilidad y efectivamente ahí el subsecretario se comprometió que efectivamente íbamos a volver al 80 y 20 y eso es lo que ahora el Consejo Nacional fue el que se pronunció y definió que así fuera. Obviamente hay un descontento del área artesanal que a pesar de que tienen el 80%, ellos estaban exigiendo avanzar un poco más en lo que era el arte de pesca, pero también eso pasa porque tienen que estar los consensos y también hay que pensar como gobierno que hay que recordar, digamos, el trabajo de todos los sectores. Por lo tanto, yo creo que todavía falta más, conocer más de esta especie, saber cómo se comporta y después también quizá ir avanzando en otras decisiones que sean importantes, digamos, para la economía y que también permitan ser equitativo en el tema de la distribución de la especie. Y por último, lo que me gustaría que me hablaras es acerca del crecimiento del país. La proyección que actualmente tiene, según la CEPAR, alcanza el 3%, que es inferior a lo que se proyectaba. El 3.7% que se proyectaba, sí. Claro, para la reforma tributaria, para muchas herramientas y proyectos también que tiene este gobierno por desarrollar. Sí. Bueno, efectivamente, las proyecciones que hacen las instituciones internacionales son un poco más bajas de lo que nosotros como país habíamos definido y lo más probable es que eso efectivamente va a afectar el tema del ingreso, pero la verdad es que Chile tiene una economía sana en el tema de la deuda, en el tema del equilibrio fiscal y por lo tanto yo creo que eso nos va a hacer un impacto mayor. Ahora, eso efectivamente tiene un impacto cuando un gobierno es nuevo y además este gobierno que ha incorporado reformas estructurales, eso genera quizá algún tipo de desconfianza al inicio. Nosotros tenemos la certeza de que efectivamente eso va a cambiar, estamos recién en los primeros meses de gobierno y por lo tanto creemos que efectivamente para el otro año vamos a tener cifras positivas y que yo creo que vamos a poder avanzar y la región igual esperamos también tener mejores indicadores en el futuro. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y a ustedes los dejo invitados para que pasemos a revisar los indicadores económicos aquí en TVU.